¡Suscríbete al canal! 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 Vale, helicópteros de estos Con estos Los mataré con Con esto de aquí Con el plasmatrón Así Y subo de nivel El plasmatrón, al nivel 3 Ya está Destruido, ha de ser ahí De dos toques los mato Con lo que se ve Bien Ahí hay otro más Toma Y toma, de dos toques Vigila Así Ya está, eliminado, bien Cuidado, cuidado, cuidado Yo que Yo que tú iré allí Venga Vamos para aquí Y lo matamos así Dando la cara Toma Bien Ahí no tengo munición, claro Quintelador Cuidado Y toma Ya está bien Vamos a ver si podemos comprar algo Tengo 34.000 Me quedan solamente 6.000 De gitones Para comprar el ovejito Que convierte en ovejas A los enemigos Y esto mola mucho Tengo de raditaño 6 Así que Lo dejaré De momento no mejoro nada Que quiero mejorar el ovejito Que mola mucho Movemos esto Bien, ya estamos Toma el pixelador Toma Vamos para allí Así me gusta Destruyelo todo No dejen nada vivo Ahí Bien Y eso de ahí Vale Se ha quedado un poquito Bugueado Se había quedado Pero bueno Vamos a subir por los raíles Venga Vamos para allí Toma Toma Sin bien Destruyelos a todos Vale No tengo munición Del pixelador Así que uso el incendiador Y se acabó Toma 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 Ya está Ya lo he matado Mira Munición del pixelador Que bien me viene Y otra fase De estas Que no me gustan Antes que nada Antes de pasar a la fase Bebo un poquito De gazpacho Que está muy bueno Vale Y vamos a entrar aquí A ver que enemigos me salen Supongo que me saldrán Los mismos de siempre Ah no Ovejas Hostia Que son enemigos En verdad Pero bueno Solamente me salen ovejas Vamos a salir ya de aquí La pena es que todavía No puedo comprar Los vegetos A ver si consigo ya Los gritones Suficientes Para poder conseguirlo Espero Espera Ahí Mátalo Ha de ser ahí Mata a ese Mira me da una Olo tarjeta Que bien No Maldita sea Estos enemigos Me van a matar Con la tontería El cabrón este Vete pa' allí Anda Bien Lo maté Y me queda solamente Tres de vida Queda poquísima vida Eso de ahí Haré una cosa Le voy a poner El El guandrete este A lanzarle misiles Hostia Bueno No me ha dado tiempo Con tres misiles Creo que Lo destruyo Cuidado 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 Destruyelo De prisa ¿Ya está? Si Ya lo he destruido Cuidado Ese de ahí ¿Dónde está el pixelador? Coger el pixelador Creo yo Abajo Ya vienen Todo Tipo De enemigos ¿Quieren matarlo? Me queda solamente Veinte de vida Lo estoy pasando Bastante mal Con esto Mataré A este De aquí Ya está Ahora sí Y a ese de ahí Lo voy a matar también Cuidado Mira la vida Que me ha gastado Venga Le debe quedar Poquita Ya está Ya lo he matado Necesito vida Lo voy a pasar muy mal Mira hay vida allí Pero no voy a llegar No No llego Si hubiese cogido esa vida Hubiese aguantado un poquito más Estoy dando Si vale Cuidado este ¿Dónde está? Vale Está aquí Atado Ya está Destruido Bien Y conseguimos Laritaño Cuchilla Zumbona Para esto Se acabó A ver si viene Cuidado Cuidado eh Que no vea eh Como joden Que no sé Porque joden mucho eh Es que no sé Cusar eh Cuchilla Zumbona Venga Vamos por ello Que muera Es el ahí Venga tú Cómete eso Pero bien ha muerto Ahora sí Es el ahí también Lo mismo La de exactamente Lo mismo Que si no No llego allí Bien Menos mal Vale Vamos a seguir avanzando Pero voy a pasar canuta Y encima hay helicópteros de esos ¿Qué por ahí? Anda Déjame en paz Bichos pequeñajos Bien Toma Que encima Gastan vida Los cabrones eh Gastan bastante vida Y me están jodiendo Por todos lados Venga Uno Ya me van a matar Y hay otra cosa De esa No me fastidies Pásate Cuando quieras Mejorar un arma Estoy a tu disposición No me han matado Si es imposible Prácticamente Está petado El enemigo Está petadísimo Estamos locos ¿No? Cuidado Cuando pare Cuando pare Le ataco Y toma Bien 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 Cuchilla Zumbona Un poquito de estrategia Un poquito de estrategia No voy a ir a lo loco No voy a ir a lo loco Porque si no Me van a fulminar Bien Más vale que vaya Con un poquito de estrategia Otro menos Otro menos Que si voy a lo loco Me van a fulminar Eso está claro Cuanto le queda Tengo la sensación Que esto no hace Nada de daño Casi Bien Hace muy poco daño Por lo que se ve Vale Perfecto Esto de aquí lo guardaré Esto también Después usaré Que no sé que usar exactamente Esto de aquí Cuidado Cuidadito Una vez Dos Y ya está Esos de ahí También los quiero matar En la cabeza Toma Si le doy en la cabeza Lo mato de un toque Ese de ahí También Eliminado Por lo menos Me quito a estos De aquí Porque hacen Bastante daño Y no es plan Ahí vienen Vení para aquí Anda Que estemos A solas Bien Mejor que vengan Aquí los pequeñitos Y después Mataremos A los demás Uy Cuidado Me ha hecho daño Y conseguimos Daritaño Cuidado A ver si le doy Me iré acercando Poquito a poco Ay no tengo munición Cachis en la mar Normal Gasta la munición Toma No tengo No No me fastidies Cuchillas Cuchillas Zumbonas Para ese Me va a matar A ver si le hago algo Que no se con que matarlo Llamo al señor Zulcon A ver si me ayuda Un poquito Sin piromátic No piromátic No incendiador Cuidado Cuidadito Cuidadito Cuidado Destruyelo Venga ya casi Debe quedar Poquita vida Y el tonto Ese ahora Me va a joder Me he quedado Sin munición Ole No llega a esto Una pena Y ahora Como consigo munición Es que no se Lo veo bastante chungo Porque lo que tengo No vale de nada Señor Zulcon Machitón A ver si hace algo Vale Si Me ayuda Un poquito Un poquito Ay Como mato a eso Bien Lo he destruido Perfecto Eso de ahí Usaré el machitón Un momentito Que va a irle un poquito Vale Pizzelador Para que veáis Lo difícil Que ha sido Este combate Bastante complicado Cogemos vida Eso sí No entro ahí Ni en pesadillas Sin vida Bueno pues ya está Aquí hay más vida Vamos a cogerla también Me ha costado Bastante Este combate Cuidado Vale ya tenemos Para comprar El ovejito Y así Convertimos Los enemigos En oveja Toma ¿Quién falta? Vale Faltan estos de aquí Espero que no me maten A ver si voy a volver Otra vez Donde está el maldito combate No estoy ni viendo nada Joder está lleno Está plagado De bichos De estos Morir ya Macho Como vuelva allí Me voy a cagar en todo A menos mal Digo Como vuelva allí Dejo el juego Directamente Voluntario Voluntario En sala De los conejitos Vale Usaré el pixelador Para estos enemigos Así mato un montón A la vez Así mato un montón A la vez Corrección La sala de los conejitos Se ha trasladado Al sector 12 Iniciando No sale No sale Ya están aquí Cuando salgan mucho Usaré Pichelador De momento No No me hace falta Tampoco Pero es que no veas La vida que gastan Con el puto Lanzallamas Ahí Pues es que está lleno Es alucinante Está lleno De bichos De estos Chiquititos Pero eso sí Dan un montón De gitones Ahí Bien Ya debe quedar poquito Cogemos vida Y un montón Naco de gitones No veas Ya tenemos Casi 60.000 gitones Casi ya podemos Comprar las dos Que nos faltan Cuando lleguemos A 70.000 Las podremos comprar Vamos a destrozar Esto Cogemos la Bueno vida Tenemos al máximo Y esto Es las carreras De tablas Pues Pues sí Créetelo Porque estamos aquí Soy el director De esta gran empresa Soy un gran pan De tus armas Señor Lumos Mira Clank y yo Vamos a salvar La galaxia Y necesitamos Uno lo dispara Me temo Me temo que no nos Queda de ese producto Los malditos Blark No dejan De saquearnos Un problema Venga cállate ya Y empieza Que quiero empezar Ya A coger Esto ahora Es el premio De la carrera De tablas flotantes Sigues aceptando Competidores Pues claro Pero como veis Tenemos un problemilla De humedades Los Blark Bombardearon la presa Esta mañana No tendrás Por casualidad Un Sí, sí lo tengo Sí lo tengo Eso lo conseguí Muy atrás Así que puedo hacerlo Lo conectamos Y así bajamos El nivel del agua Y ahí están Las pistas Ya está Copa de bronte Copa de plata Y copa de oro Vamos a empezar Por la copa de bronte Espero que no sea Muy difícil Vale Vamos Un momento ¿Cómo irás? Hostia Que gas Espérate Espérate Un momento Que no me acordaba Que no me acordaba Como era Eso sí Controlarlo No es nada fácil Me he quedado ahí Para un montón De tiempo Y aquí están Todos No lo entiendo Quitones Espérate Que ha pasado Bueno Si me sale Esta vez mal No pasa nada Lo vuelvo a intentar Y se acabó Pero Es que no me acordaba Como se hacía Exactamente Vamos últimos Espero ganar Ventaja A los demás Competidores Vale Bien Turbo Cogemos esto Perfecto Vale Bien Y vamos a coger Este atajo Por lo que se ve Ahí vamos primero Hostia Que rápido Me ha adelantado Pero bueno No sé O me dejan ganar O algo pasa Pero no es normal Cuidado Me cuesta bastante Controlar No pasa nada A ver si Conseguimos Ganar Espero Quieres parar De chocarte Me cago en todo Me está saliendo Que da pena Pues si Porque Me estoy chocando En sitios Que da pena Pero bueno Quieres darte prisa Bueno Vamos primero En el momento No sé Ni como lo he conseguido Pero ahí Está He ganado No sé Si me dejan ganar O algo pasa Pero he ganado Y eso Que cometió Más fallos No lo sé Medios sociales No serían Redes sociales Lo bueno Conseguimos Un trofeo Radical No sé Si hacer Las demás Copas Las vamos a hacer Ya está Copa de plata Vamos allá A ver si las consigo También Vamos allí Cuidado Eh Que esta vez Hay bombas Me cago en todo No No me he caído No sabía que habían bombas Cuidado Que cuesta Bastante Controlarlo Venga Coge eso Bien Hacemos el turbo Perfecto Esquiva Las bombas Uy Casi Cuidado Menos mal Voy quinto No 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 las voy a comprar Eso tenlo bien claro Que lento Ellos van Tope de Rápidos Vale bien Uy Pues si Bastante Graves Pero bueno No pasa nada Que mal Me está saliendo Esto A ver si Lo consigo Uy Cuidado No te caigas Y cuidado Los peces Vamos tercero Vamos a adelantar El segundo Y voy Ah El primero ¿Tú te crees? O me dejan ganado Algo pasa Pero ya voy primero En un momentito Voy primero No sé si me dejan ganar Pero bueno Definitivamente Aquí te dejan ganar Aunque quedes último Y cometa Los fallos Que cometa Por lo que se ve Te dejan ganar Pero bueno Podemos quedar Otra vez primero Y vamos a hacer La última copa La copa de oro Listos Ya Vamos allá Cuidado Uy Vale Voy a coger El atajo Vale Bien Uy No sabía que había Bombas ahí abajo Vale Tengo guitones Para dos cosas Creo Creo que necesito 70.000 Para comprar Los dos objetos Que hay en la tienda Cuidado Vale Bien Vamos Cuartos Y sé que voy a ganar Pero bueno Aquí te dejan ganar Definitivamente Saltamos Vale Bien Vale Devuelven el dinero Vale No devuelven el dinero Entonces Nos están engañando Palditos avariciosos Contra más dinero Tienen Más quieren Y no se conforman Con lo que tienen Vale Queda una vuelta Venga Salta Yo siempre me tengo Que chocar En sitios Tan tontos Como eso Voy tercero Voy a adelantar El segundo Y siempre pasa esto En la última vuelta ¿Tú te crees? Aunque cometa Estos fallos Que he cometido Ahora Seguramente gano Si no gano Es pura Es muy raro Pero seguramente Gano Si No No he ganado Ay No No he ganado No pasa nada Porque he cometido Ya demasiados fallos Pero hubiese ganado Si no hubiese cometido Esos dos últimos fallos En la final No pasa nada Los Rangers No lo pienso Lo pienso Volver a intentar Volved cuando queráis Y probad otra vez Lo voy a Volver a intentar Así no queda esto Copa de oro Esto yo lo gano Si o si Pero si que te dejan ganar En la última vuelta Si no cometes tantos fallos Como yo cometo Ganas Creo que yo cometo fallos En cada Trocito que doy En esta pista Uy Cuidado Cuidado Pensaba que le iba a dar Vale Bien No sé ni como he esquivado eso Es que ni lo sé Vale 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 Voy cuarto Primera vuelta Bien 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 Cuidado Cuidado el pez Maldito pez Asqueroso Bueno Esta vez lo estoy haciendo Mejor y todo No me he dado Cuidado las bombas Quiero pasar por el medio Y lo que hago Es chocarme con las bombas Vale Bien Espero conseguirlo esta vez Cuidado Cuidado Pasamos por el medio Bien Venga bien Venga bien Voy primero Perfecto Uy Toma Le gané Ves Y te dejan ganar Bueno Ya está Ya he ganado Las tres copas Que es lo que quería hacer Y conseguimos Una tarjeta Nueva Continuar Vale Vamos a ver Las cuáles son Y ganamos un trofeo De plata Vale Una tarjeta Del town Town 6 Prototraje Prototraje Que diga Y vale Y tenemos repetidas Cinco Y puedo completar Otro conjunto Creo Si esta de aquí La ponemos ahí Y conseguimos Una bonificación Del 5% De la titanio Bien Ya me puedo ir de aquí Voy a coger un montón De gitones Ahí Tenemos ya 80.000 Casi Y eso Y eso Que hemos venido Con 30 Y poco Mil No veas Cuanto Quitones Perfecto Pulsamos El botón Este Y donde Estamos Vale Estamos aquí Y la nave Está ahí Mismo Este episodio Me ha salido Bastante bien Al parecer Me ha salido Bastante bien Bueno Llegamos a la nave Y vamos ahí un momento A la tienda Para comprar Llenamos la salud Y la munición Y compramos El ovejeito Que cuesta 40.000 Lo compramos Y creo que es Esto de aquí 35.000 Lo puedo comprar Justo Justísimo Y compramos eso Muy bien Pues bueno Lo vamos a dejar hasta aquí Si os ha gustado el vídeo Dadle un pedazo de like No os olvidéis De este pedazo de like Y suscribiros a mi canal Para que siga subiendo vídeos De este equipo Hasta luego Nos vemos en el siguiente vídeo De Ratchet & Clank De Playstation 4 ¡Suscríbete al canal!